Llegan muchas historias de muchas personas sinvergüenzas, ambiciosas, que buscan lo fácil y quieren apoderarse de una casa que no les pertenece. Pero lo más triste, lo más doloroso, lo más indignante es cuando te enteras que en muchos de los casos son los hijos los que terminan traicionando a su propio padre o a su propia madre. Esta es la terrible historia de don Manuel, ahí lo están viendo ustedes, Sandoval Castro. Él tiene 63 años y hace unos meses se comunicó con nosotros para denunciar a sus dos hijos, llamados Alonso y Luis Sandoval Orreaga, ahí los están viendo en sus pantallas, de adueñarse de su casa, de dos pisos. Y cada vez que él intenta hablar con sus hijos para que le permitan ingresar, porque ya no tiene dinero para pagar el alquiler de un espacio donde vivir, ¿saben qué es lo que ellos le responden? Pues le dicen a don Manuel que haga un proceso legal, que venga con un documento judicial. El hijo de 28 años le reclama que por qué no se preocupó si comía o no comía en pandemia y luego todavía amenaza diciéndole a su propio padre que si le hace un juicio, él no va a parar hasta meterlo preso. Pero lo más indignante es escuchar a este sinvergüenza diciéndole a don Manuel que le dice, si vienes aquí a la casa, bueno, pues te quedarás en la calle, durmiendo en la calle. Y que para ellos le dicen textualmente, y ustedes lo van a escuchar, él está muerto. Eso le dicen los dos hijos a su propio padre. Tú estás muerto. Ustedes no pueden perderse esa terrible historia. Pero no solo es esta historia. Quiero decirles algo. A raíz, bueno, esto ha sido un escaso. No eres nadie. Tú has muerto para nosotros. No eres nadie, ¿entiendes? ¿Estás escuchando? ¿Estás diciendo lo que estás diciendo? Sí, estoy escuchando porque tú has muerto. Ya, ya hay muerto para ti, pero esa casa lo vas a dejar. Lo vas a dejar. ¿Lo voy a dejar? ¿Y tú? Trétame. ¿Ya, yo te voy a retar? Trétame. ¿Ya? Invierto toda la plata para que te voten. No eres nadie acá. Así que vete. No soy nadie. ¿No eres nadie? No soy nadie. No eres nadie. Es mi casa y me necesito. El sábado yo voy a venir. El sábado va a venir. Ven, ven, ven. ¿Ya? Y me desalojas la casa. ¿Ya algo más? Ya, nada más. Ya loco, ya vete, vete. ¿Ya? ¿Ya hablaste, ya vete? Ya. Vete, no. Acuérdate. Acuerda que soy tu padre. Soy tu padre. No eres nadie para mí. No eres nadie para mí. Ah, ya. Correcto. No soy tu padre. Correcto. Sí, sí. Voy a estar acá con el camión, con todas mis cosas. Ahí, señor. ¿Ya? ¿Cómo? Ahí, yo voy a entrar. No sé. Me quedaré acá afuera. Bueno, dormirás ahí afuera. Llamaré a los serenazos, todo, porque te llevan a la cometería. Yo quiero que ya desocupe para yo poder ir a tomar nada. ¿Verdad? No se va a desocupar nada. No se va a desocupar nada. Mis hijos, yo he ido a mi casa y no me han dejado entrar. ¿Y por qué? Los tres me han tratado de, me han humillado, me han dicho que me vaya, que me largue, que no quieren saber nada de mí, que prácticamente que yo no soy su padre, ¿no? Pero yo realmente siento, siento como padre que yo los amo, los quiero a mis hijos, pero para que se porten de esa manera, no creo, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? Y le dije, ¿sabes qué? Voy a traer mis cosas porque yo vivo en un cuarto alquilado, deteniendo mi casa, debo vivir en mi casa, ¿no? Me han dicho, si traes tus cosas, dormirás afuera, traeremos serenazgo, la policía para que te desaloje de acá, de la casa. Y a ver, Manuel, para entender algo, ¿y tú por qué te vas de la casa? Me voy porque ella me fue infiel. ¿Tu esposa? Mi esposa. ¿La mamá de tus hijos? Sí. ¿Y con quién te fue infiel y cómo te das cuenta que te era infiel? Me doy cuenta porque cuando ella estaba en el hospital con su papá, yo le leí un mensaje donde decía, amor, ¿cómo está tu padre? ¿Está bien? ¿Y ahí quién era este hombre? No me acuerdo su nombre, era un fiscal. Tu esposa se llamaba María, ¿no? María, sí. ¿Tú la enfrentaste, le dijiste, oye María, tú me estás haciendo infiel? Sí, sí. ¿Y qué te dijo ella? Y me dijo que era mentira. Yo saqué un reporte, digamos, de la telefónica, toda la sección de llamadas. Es decir, tú al final estás convencido de que ella te fue infiel. Sí. Y ahí tú decides, agarras tus cosas y te vas de la casa. Me voy. ¿Esa casa era de quién? ¿Tuya y de tu esposa? De los dos. Digamos, siendo justo, será de los dos. Sí. Entonces, tú te vas de la casa, tus hijos cuando... Ya tenían ya sus años. Cuando tú te vas de la casa, tus hijos eran mayores de edad. Ya eran mayores, ya. ¿Qué sientes por tus hijos? Yo siento que los amo, los quiero. Andrea, ellos son mis hijos y los quiero. Ahora, no sé por qué se comportan de esta manera, en no dejarme entrar a mi casa. Años de esfuerzo que he hecho, ¿no? De construirlo. ¿Hace cuánto tiempo murió María? El año pasado. ¿Tu esposa ha muerto el año pasado? Sí, de cáncer. Cuando ella estaba enferma de cáncer, ¿tú conversabas con ella? Sí, conversaba, la acompañaba. Ah, ¿tú seguiste entonces conversando con ella? Sí, seguí, pero ya no tenemos una relación ya, digamos, marital, ¿no? Claro. Pero como amigos, yo iba al INEI, lo comprobaba, íbamos a la Almenara, a suquimios, todo, la acompañaba a sacar sus análisis. Entonces, tú la seguías apreciando, la seguías queriendo, digamos, ya no como mujer, pero... Claro. Como la mamá de tus hijos. Exacto, por ser la madre de mis hijos. Y entonces, ¿qué pasó con tus hijos? Es lo que no entiendo. Falleció y agarro y yo le digo a mis hijos, bueno, ya tu mamá está descansando en paz, ahora, bueno, voy a regresar a la casa y esos de ellos me dicen que no, que no tengo por qué regresar. Hijo, le digo, es mi casa, no me pueden ustedes desalojar así repentinamente de mi casa, porque realmente ustedes están felices porque no se preocupan de nada, de pagar un alquiler. Yo sí le digo. Y esta casa, ¿se la han dividido ellos? Sí, se podría decir que sí. ¿Cómo han dividido? Abajo está el que tiene 28 años y arriba está el que tiene 35 años. ¿Y están casados? No son casados, pero tienen tres hijos. Es decir, ellos ya conviven con su pareja. Ya conviven. Han construido su familia, dividieron, digamos, no de manera legal, ya se repartieron la casa. Exacto. ¿Y tú estás afuera? Estoy afuera. O sea, me siento triste porque no me llaman para el día del padre, no me llaman para mi cumpleaños, para navidad, para año nuevo. Y realmente me pongo a llorar. Yo lloro, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Ellos como tienen sus hijos, sus esposas, ya pienso que yo ya no les valgo, ¿no? Eso pienso yo, que ya, yo por mis años que yo los tengo ya para ellos, yo no les sirvo. Pero no se dan cuenta que realmente, gracias a mí, están acá en este mundo, ¿no? Uh-huh. No, realmente, la verdad, Andrea, yo lucho por vivir en mi casa, ¿no? No porque quiera, digamos, por ambición, sino porque necesito, porque yo estoy pagando un alquiler y que me digan mis hijos, no, no tienes derecho, lárgate, no te queremos ver, este, y eso es doloroso, Andrea. ¿Te has preguntado por qué? ¿Tú en algún momento te has dicho, he sido un buen papá? ¿En qué fallé? ¿Di más de lo que debí dar o di menos de lo que debí dar? ¿Te lo has preguntado? Sí me he preguntado, de repente, por el trabajo, ¿no? Que no les he dado un poquito de amor, pero niños, de repente, ¿no? Pero ahora que son adultos, deben entender, porque también están pasando la misma etapa que yo. Ellos trabajan 12, 14 horas y los hijos los dejan con la mamá. ¿Qué es lo más triste que te han dicho tus hijos? Que no me quieren. No sé si lo dicen de corazón o lo dicen por rabia. Eso es lo que me duele a mí. ¿Y tú qué has sentido ahí? Yo sí siento un poco de pena, se podría decir de pena, porque, Andrea, sinceramente es doloroso. Te lo juro. Yo a veces quisiera salir corriendo, quisiera hacer muchas cosas, pero no lo hago, porque, digo, ¿para qué? Tengo que seguir viviendo, vivir. Yo quiero, por ejemplo, yo les digo a mis hijos, así, ¿no? Quisiera ver a mis nietas, estar con ellos, gozar, ¿no? Pero no, no, no me dan esa cabida de venir y decirme, ¿no? Es como si tú no existieras. Exacto, eso es lo que me dicen ellos. Tú para mí, para nosotros has muerto. Así me han dicho, para nosotros has muerto. Ya no existe, lárgate, no sé quién eres. Para que me digan así, mandré. Don Manuel tiene 63 años, sufre de diabetes y lleva casi dos años, dos años luchando contra sus hijos. Sus hijos, Alonso y Luis, ahí los ven ustedes. Alonso de 34 años y Luis de 28 años. ¿Por qué lucha él contra sus hijos? Porque quiere que le devuelvan su casa. Es su casa. En el próximo bloque ustedes van a ver todo lo que sucede cuando Don Manuel habla con sus hijos y escuchen cuando ellos le dicen que él tiene que hacer un proceso legal de su propia casa, que si intenta ingresar a la casa, bueno, pues va a dormir en la calle. Incluso el hijo Luis le dice que demuestre que él es el propietario de la casa y que para ello su padre ya está muerto. Le dicen prácticamente, tú estás muerto para nosotros.